Genial, entonces bienvenidos y bienvenidas a esta clase de, en este caso, la influencia de los ancestros en nuestra vida. Yo soy Miguel Galvez, soy asistente terapéutico, soy el administrador del grupo del cual ustedes vienen hacia acá, en donde comparto con ustedes toda esta información tan importante y fundamental para comprender el origen de nuestra enfermedad, malestar, sufrimiento, ansiedad, depresión, crisis de pánico, incluso de intentos suicidas, podemos encontrar acá un origen, encontrar acá una explicación. Cuando era chico, mi mamá me cuenta que yo siempre le preguntaba el por qué, ella me decía algo y yo le preguntaba por qué, yo veía cualquier cosa y preguntaba por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y me decía el niño por qué. Hoy en día me dedico a responder estos por qué y es algo que me ha ayudado a mí y ayuda también a mucha gente a comprender por qué sufre, por qué tiene depresión, por qué crisis de pánico, por qué ansiedad, por qué incluso ciertas enfermedades. Entonces, la influencia de los ancestros de nuestra vida es algo que ha estado oculto al parecer, porque si no estuviese oculto, todos sabríamos esta información. Y dada la necesidad de compartir esta información, es que nació la idea de crear un grupo, crear una página, hacer clases semanales, compartiendo toda esta información con ustedes, porque es bueno y completamente necesario para esta época, crear un espacio en donde podamos compartir estos conocimientos que, como dije, son muy importantes y fundamentales para comprender nuestro origen y comprender nuestra naturaleza humana. La ancestrología, como método de sanación, es una manera de encontrar el origen de cualquier conflicto que esté provocando enfermedades y diversos síntomas en las personas. Las personas que están en este minuto con ansiedad, depresión, crisis de pánico, incluso las que quieren suicidarse, que me llegan a mí, muchas personas que me dicen Miguel, si yo no encuentro, si lo que tú haces a mí no me sirve, yo de verdad que voy a autoliquidarme porque ya he probado de todo y no hay nada más que quiera y que pueda hacer. Entonces, por suerte, llegó a mi vida hace un tiempo la ancestrología y aquí fue cuando todo comenzó a tomar forma porque justamente la comprensión y la profundización en mi propio árbol ha sido lo que más me ha dado la oportunidad de aprender sobre esto y dedicarme a hacer clases de esto. Y es precisamente porque mi familia, para mí, es mi herida más grande porque me ha costado mucho mi relación con mi familia. A lo mejor a muchos de ustedes les pasa que no se sienten cómodos con su familia y que se sienten como que son un pez fuera del agua. Como que toda su familia tiene una corriente, toda su familia tiene una forma de ser, una forma de pensar y ustedes tienen una completamente diferente. Incluso físicamente son muy diferentes. En mi familia, mis hermanos son iguales entre ellos y yo no me parezco a nadie de mi familia. Entonces, cuando comienzo a investigar la ancestrología, empecé a encontrar el origen de todas las cosas que yo tanto pregunté. El niño, ¿por qué? Yo pregunté tantas veces el por qué que aburría a la gente después. Entonces dejé de hacerlo y ahora lo retomé. Y encontré, por ejemplo, a ver qué les puedo dar como ejemplo. A mí me gusta la vida pudiente. Me gusta la vida fina. De hecho, en este minuto vivo en una casa que es una casa grande. Es una casa que yo y la esposita pagamos juntos. Es una casa bonita. Es una casa limpia. Es una casa... No es una mansión, pero es una casa muy linda. Vivimos en un sector muy bonito de Pucón que se llama Ketroleufu. Y la casa tiene patio, tiene bosque, tiene piscina. Es una... De verdad es un lujo vivir acá. Y me gusta vivir así. A diferencia de mis padres que viven en una casa chica. Y yo tengo esto porque mis bisabuelos, por parte de mi papá, tienen esta tendencia. Es algo que yo no sabía porque yo no tenía nada de información sobre ello hasta hace poco. Y ahí comprendí por qué me gusta vivir bien y por qué me gusta el lujo. Y la buena vida. Entonces eso me ayudó a continuar con mi intento de seguir viviendo así. Y de adecuarme a esta naturaleza, como decirla, como pudiente. Que es todo lo contrario de donde yo vengo. Porque mi familia tiene una mentalidad de pobreza. O la mentalidad de que el pobre tiene que trabajar para el rico. Yo no comparto todo eso. Entonces trabajo a mi manera. Trabajo solo. Precisamente porque no soportaría tener un jefe. Entonces, desde mi familia vienen cosas muy lindas como esta. Que les digo, de vivir bien, de tener una vida digna. Una vida cómoda. Y también traigo de mi familia otras cosas que no son tan bonitas o tan positivas como el querer vivir una buena vida. Que es el machismo y la cosificación de la mujer. Eso es algo que viene en mi árbol por parte de mis abuelos maternos. Y que fue para mí en un momento algo completamente normal. Ser machista y cosificar a la mujer para mí fue en algún momento algo súper normal. Que yo hacía sin darme cuenta. Hasta que me di cuenta, fui consciente de que esto viene de mi árbol. Y obviamente cuando uno es consciente de esto, ya no puede seguir haciéndolo sin tener la conciencia de lo que está haciendo. Al principio está bien porque uno no sabe. Pero luego de que eres consciente ya no hay excusa para decir que lo hiciste sin saber. Entonces ahí comienza un proceso de cambio y transformación. Y por eso es que le llamamos a la ancestrología un método de sanación. Porque las personas que llegan a nosotros para una asistencia terapéutica. Son personas que han sufrido y siguen sufriendo y no saben por qué y ni de dónde vienen. Mucha gente llega porque ha tenido separaciones de pareja. Y cuando comenzamos a estudiar el árbol, vemos que hubieron bisabuelos que vivieron juntos pero que no se amaban. Y que querían separarse pero no lo hicieron. Porque por la época no era permitido. Quizá porque les dio miedo. Hay diferentes razones para eso. Pero cuando vimos eso, la persona pudo comprender que estaba repitiendo un patrón familiar de sus bisabuelos. En donde él no tenía éxito en las relaciones de pareja. Precisamente porque cargaba con este patrón de los bisabuelos que vivieron toda su vida juntos pero nunca se amaron. Que ninguno quería estar con el otro. Pero se obligaron, se auto obligaron a hacerlo. Entonces, si hablamos de método de sanación, la ancestrología es como la madre de las sanaciones. Simplemente porque cuando uno busca sanación, ¿cierto? Uno busca que te ayuden, que te asistan para encontrar el origen de tu conflicto. Para que tú puedas sacarlo de raíz y no que te den algo superficial o algo que te tranquilice por un rato para que el problema siga. Acá nosotros llegamos al origen y llegar al origen es algo poderoso porque desde ahí adentro como que sale hacia afuera toda esa energía que está contenida. Y la persona se libera para siempre desde este patrón que ha venido repitiendo sin darse cuenta durante toda su vida. Por eso es que la ancestrología cumple un rol fundamental en esta época como método de sanación. Porque nosotros tenemos que comprender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. En el caso contrario, vamos a seguir dando vueltas y vueltas como alguien que tiene que transitar un camino pero que no tiene un mapa. Entonces nosotros llegamos al mundo y llegamos a la vida adulta. Llegamos a la vida adulta y no tenemos idea de qué está pasando. No sabemos cómo deberían ser las relaciones de pareja. No sabemos cómo es eso de amar a otro. No sabemos cómo es eso de tener una casa, de tener tus cosas. Porque estamos como improvisando todo el tiempo. Cuando éramos chicos nosotros pensábamos que los adultos tenían la vida resuelta. Y cuando fuimos adultos nos dimos cuenta que en realidad están peor que nosotros. Entonces, cuando comprendemos de dónde venimos, cuando vemos la vida de nuestros ancestros, podemos comprender profundamente nuestra vida. Y por qué nosotros vivimos de la forma en la que vivimos y también por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Es algo importante porque en el caso contrario somos ciegos frente al mundo. En el caso contrario andamos con gafas y con un bastón probando a ver dónde está la cosa. Y la ancestrología nos propone un camino cimentado. Propone un mapa para comprender nuestra conducta, para comprender nuestras tendencias. Eso es lo que hace de la ancestrología un método de sanación. Bueno, es importante que les comente y les hable sobre los tipos de árboles que existen. Y he decidido separarlos en dos categorías. Uno es el matriarcado y el otro es el patriarcado. Comprenderán ustedes que uno es el polo opuesto del otro. En el matriarcado son las mujeres las que tienen el control total. Y en el patriarcado son los hombres los que tienen el control total. Y en ambos casos, ninguno de los dos es lo que necesitamos para nuestra vida. En ambos casos es fatal para la vida de la familia. Les voy a explicar brevemente porque es muy simple. ¿Qué es el matriarcado en un árbol? Esto es algo que es lo primero que nosotros hacemos cuando empezamos una terapia. Observamos si el árbol de la persona es matriarcal o patriarcal. ¿A qué me refiero con matriarcal? Cuando hablamos de matriarcado, hablamos de mujeres dominantes. Y generalmente son abuelas, las abuelas o las bisabuelas. Por ejemplo, yo tengo mi abuela materna que a ella nadie le dice abuela. Todos le dicen mami nena. Y ese nombre de mami nena la pone a ella como la gran matriarca de la familia. Y todos, ella tiene el control de todo. Y todos le tienen respeto porque ella es la gran matriarca. El problema del matriarcado es que anula al hombre. Y sobreprotege a los hombres. Y eso hace que en este tipo de árbol, los hombres de la familia se sientan súper débiles y se sientan súper limitados en su rol masculino. Y lo mismo pasa en el patriarcado. En el patriarcado hay machismo. Hay un control total de los hombres. Y las mujeres, en este caso, son las sumisas. Cuando hay un árbol patriarcal, las mujeres de ese árbol son las que les cuesta expresarse, las que les cuesta hablar, las que les cuesta tomar espacio, tomar su rol. Las que sufren y se guardan las emociones. Eso pasa cuando hay un patriarca o un matriarca que tiene todo siempre bajo control. Como les dije, ninguno de los dos es mejor que el otro. Ninguno es bueno, ninguno es malo. Los dos hacen daño por igual. Eso no los hace malos ni los hace buenos. Solo hacen daño. Porque hace daño que haya una matriarca en la familia, por ejemplo. Una mamá, una abuela, que sea súper castradora. La castración la vamos a hablar en la diapositiva siguiente. Pero que sea súper cortante, que sea súper dominante y controladora es algo que daña, hace mucho daño a la familia. Porque hace sentir a los miembros de la familia que no pueden por sí mismos. Y ese control, ese matriarcado, hace que a las personas les cueste expresarse y les cueste realizarse. Lo mismo con el patriarcado. En el fondo, cuando hablo de matriarcado o patriarcado, estoy hablando de lo mismo. Una mujer o un hombre machista, controlador, controladora, dominante, que no permite que todos se expresen. Que siempre quiere tener todo bajo control. Y no le importa gritar, golpear, en función de que se remarque su rol. De que yo soy el que manda acá. Yo soy el que dice cómo se hacen las cosas. Ya sea hombre o mujer. Es algo que desde el inconsciente, que sin darnos cuenta, nos puede afectar. En mi caso, yo puedo decir que vengo del matriarcado. En mi familia, las mujeres son las dominantes. Y los hombres son los sumisos. En el caso de mi mamá y mi papá, mi mamá es la que manda. Mi papá es el que obedece. Mi mamá es la gran mamá y mi papá es como el hijo de mi mamá. Porque mi papá no tiene su rol de hombre así fuerte y firmemente. Porque hay una matriarca. Y esa matriarca no quiere salir de su posición de matriarca. Entonces hay un desbalance ahí que eso es algo que tienen que resolver ellos. Pero ese es mi tipo de árbol. En el mío no hay patriarcado. Hay machismo pero no hay patriarcado. Porque no hay un hombre dominante que se interponga por sobre las mujeres. Sino todo lo contrario. Hay mujeres dominantes y controladoras que se interponen por sobre a los hombres. Incluso algunas exilen a los hombres en mi familia. Pero ya vamos a ver el concepto de exilio. Se entiende entonces esta división de los dos tipos de árboles. Las enfermedades en el árbol. Las enfermedades en el árbol. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quieren preguntar pueden hacerlo. Las enfermedades en el árbol. Son una expresión. Cuando hablamos de enfermedades en el árbol. Estamos hablando como. ¿Se han fijado cuando los árboles tienen como. Me refiero a los árboles de la naturaleza. Tienen bichitos. O las ramas se están secando. O se está cayendo. O está como débil. Y como caído. Si vemos ese árbol. Podemos ver que ese árbol está enfermo. Ya tiene una plaga. O tiene algún problema. Y ese árbol. Cuando está en ese estado. Está expresando. Que hay algo pendiente adentro. Que hay un asunto no resuelto en el árbol. Que hay un asunto. No resuelto en la familia. Que hay algo que pasó. Que no se sabe qué es. Y que está afectando al árbol completo. Una de las cosas que más afecta a un árbol. Son los secretos. Estos son los secretos familiares. Esos clásicos secretos de que tu tío no es el verdadero papá de tu primo. Pero nadie más lo sabe. Toda esa clase de secretos genera una bola de toxicidad. Ocupemos la imaginación. Imaginemos que el secreto toma vida propia. Y se convierte en un ente que tiene piernas, brazos, cabeza, cuerpo. Y que es solo oscuridad y densidad contaminada de la traición que implica guardar un secreto de ese tipo. Y es como que el secreto pasa a formar parte del árbol y toma su lugar. Y cuando hay secretos en el árbol siempre va a haber alguien en la familia que a través de una enfermedad va a mostrar que en el árbol hay cosas ocultas. Que no se han dicho y que tienen que decirse. Pero que nadie dice porque obviamente puede generar conflicto. Excluidos. En el árbol hay personas excluidas. Mi papá es un ejemplo de eso. Mi papá biológico fue excluido de la familia. Porque mi abuela, su suegra, no lo quería. Así de simple. Mi abuela no quería a mi papá. Entonces ¿qué hizo mi abuela? Trató de hacer todo lo posible para arruinar la relación entre mi mamá y mi papá. Y al final mi papá se tuvo que ir de la familia. Y para siempre él fue visto como el que abandonó a su hijo. Pero nadie me contó a mí que en realidad él fue excluido. Que él fue echado de la familia. Y fue por un tema netamente de que a mi abuela no le gustaba él. Eso es todo. Entonces por eso es que cuando hablamos de excluidos estamos hablando de alguien en la familia que no ha tomado su rol. Y cuando alguien en la familia no toma su rol, en este caso mi papá, provoca un desastre en la familia entera. La ausencia de mi papá en mi vida a mí me hizo sufrir por muchos años. Me hizo tenerle rencor y pensar que él era el malo porque todos me decían eso. Pero al final no era él el malo. A él lo echaron de la familia. Y esto yo lo descubrí solo. Yo lo descubrí haciéndome terapia de ancestrología. Entonces esas cosas son las cosas que ayudan a cambiar nuestra vida. Cuando entendimos y comprendemos qué pasó con nuestra familia en el pasado. Cuando éramos chicos. Incluso antes de nacer. Los abortos secretos también son otro tema que es súper común en los árboles genealógicos. Y que pasa ahí que, no sé, se embaraza una hija que tiene 15 años. Y la mamá la obliga a abortar. Y más encima a guardar el secreto. Y es porque, lo mismo, se embaraza de un cabro que es un cabro pobre. Que se embaraza de un cabro que a lo mejor no es muy bonito. Imagínate si el tema es muy relativo. Puede ser que no le guste porque es feo. O porque es pobre. O porque le da una mala espina. Cualquier razón. Y en este caso, cuando hay un árbol, como les mostré, matriarcal, pueden haber abortos secretos. Porque las madres van a hacer que aborte la niña. Porque, obviamente, en esa estructura matriarcal, ellas quieren que todo sea perfecto. Que no haya ninguna otra persona metida en la familia. ¿Cierto? Cuando hay un árbol matriarcal, hablamos de una mamá o abuela muy territorial. Demasiado territorial. Entonces, eso hace que la niña tenga como un pololo y que le gusta y que está enamorada. Pero, ¿qué pasa? La mamá no la deja. Porque el hombre no tiene plata o qué sé yo. Entonces, ese matriarcado provoca este asunto de que hayan abortos secretos. Que hayan secretos en sí y también que hayan personas excluidas. Y lo mismo pasa cuando hablamos de patriarcado. Porque el patriarcado también es el machismo. Es el dominio masculino en la familia. Y si un hombre tiene una hija y esa hija se embaraza y a él no le gusta el pololo. Quizá también va a obligar a su hija a abortar. Y va a obligar a su hija a no ver nunca más a este hombre. Y lo va a sacar de la familia para siempre. Entonces, en ambos casos es fatal. Matriarcado o patriarcado es lo mismo. Es igual de dañino. Entonces, otra enfermedad en el árbol que encontramos son los exiliados. Aquí puede ser que la familia lo saca porque hizo algo o cualquier cosa. O que se auto-exilie. Que él o ella no quiera estar en la familia y se auto-exilia o lo exilian. Pero finalmente, el rol que ocupa esta persona en el árbol queda vacío. Y cuando pasa esto, también hay alguien en la familia que va a presentar enfermedades. También hay alguien en la familia que va a sufrir. Que lo va a pasar mal. Que se va a sentir exiliado. Que va a... Es como un fantasma. Cuando hablamos de un secreto, un excluido, un aborto secreto, un exiliado. Es como un fantasma. Que todos perciben, que todos sienten, pero que nadie habla sobre ese tema. ¿Cierto? Todos saben que a alguien en la familia lo excluyeron, lo exiliaron. Pero nadie habla de esa persona. Cuando hablamos de aborto secreto, se me olvidó decirles algo importante. Cuando hablamos de abortos secretos, estamos hablando de un asesinato. Y que al mismo tiempo, es un secreto. Imagínate, doble toxicidad. Un asesinato. Y guardado en secreto. O sea, si matar a una persona ya es algo que genera demasiada toxina. Imagínate si te obligan a guardar el secreto. O sea, te parte el alma. Como mujer, incluso como hombre, si obligan a tu pareja a abortar. Y también tenemos que considerar lo que pasa con el niño. El bebé que está ahí en ese útero. Ese niño está, como decirlo, también en secreto. Y no está integrado en la familia. Por eso quise volver acá. Porque el aborto secreto es tan dañino que hace daño para todos lados. A la persona que aborta, a la pareja de la persona que aborta, que es el papá de ese niño. Al bebé que no nace, que es asesinado. Y el secreto que se convierte en una entidad que contamina y enferma al árbol. Y ahí, en ese caso, se tiene que hacer una integración de este niño. De este espíritu que en algún momento estuvo encarnado en el cuerpo del bebé, en el útero. Porque una ley de la ancestrología es que todos, absolutamente todas las personas que existen en el sistema familiar, merecen y deben tener su rol y su lugar en la familia. Y cuando esto no pasa, siempre hay desastre. Siempre hay enfermedades. Siempre hay suicidios. Hay árboles en los que todas las personas tienen enfermedades. Y es llamativo. De hecho, antes de que siquiera tuviese yo una idea sobre ancestrología, yo me daba cuenta que en mi familia todos están enfermos. Y mis tías, que son entre 40 y 50 años, todas son expertas en pastillas. Y uno estornuda y ellas ya van corriendo con un vaso y una pastilla para que te tomes. Porque ellas conocen todo eso. ¿Y por qué lo conocen? Porque precisamente han vivido toda su vida enferma, y sus hijos también, y los hijos de sus hijos también. Y me llamaba la atención cómo puede haber tanta enfermedad en una familia. Porque conocía a otras familias y no habían las mismas enfermedades o no habían enfermedades. Entonces, eso me hizo ir otra vez a preguntar por qué. Y ahí mi niño interior empezó a buscar respuestas. El por qué pasa esto. ¿Por qué en una familia hay tanta enfermedad? En otras familias no hay tanta enfermedad. En otras familias no hay enfermedades. O hay otro tipo de enfermedades. ¿Se apuesta a pensar ustedes alguna vez en que hay familias que son súper exitosas? En cuanto a lo económico, quizás. En cuanto a la fama. Y hay otras familias que son súper como fatales. Me refiero a fatalidades. Fatalidades en las que se les queman las casas. Que hay enfermedades de los niños. Que hay suicidios. Que hay adictos. Que hay gente que está en la cárcel. Que hay asesinos. Que hay violadores. Se han puesto a pensar que. ¿Cómo es eso? De que en algunas familias hay puro éxito. Hay pura buena vida. En otras familias hay puros desastres. Hay puro sufrimiento. Hay puro drama y problema. En otras familias hay gente que es delincuente. Y así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Así. Esas preguntas me llevaron a la ancestrología. Y acá. Les estoy enseñando y compartiendo. Todo lo que. Lo que he podido. Juntar como información. Después de tantos años investigando. Y asistiendo a personas. En terapia. Para que ellos puedan comprender. El origen de sus enfermedades. Y también de sus conflictos. Por eso es que. Es importante hablar de este tema. La castración. Es algo que. Que tampoco se habla. Yo. He encontrado súper poca información. En cuanto a la castración. Casi no hay libros que hablen de este tema. Casi no hay. Personas que se dediquen a. A hablar sobre esto. Pero para eso estamos acá. Por eso es que. Estoy acá compartiéndoles esto. La castración. Es un fenómeno. Que no es. Una. Castración. Física. Que no es. Que te corten los testículos. O te corten los ovarios. Es. Una. Anulación. De tu masculinidad. Y de tu feminidad. La castración. La hace tu mamá. Cuando tu mamá. Te dice. Con quien. Quien es esa cochina. Con la que andaba. Y en la calle. El otro día. Mi mamá me decía. Esas cosas. Cuando yo. En mi juventud. Salía con. Con. Con las jóvenes. De ese tiempo. Y. Y de repente. Ella me veía. No sé. Justo pasó en un colectivo. Y después me llegaba a la casa. A decir. Quien es esa cochina. Ella usaba esa palabra. Esa cochina. Lo tiraba de broma. Ya. Pero para mí. Eso era incómodo. Obviamente. Después ya no. Yo ya. Después yo ya no quise más salir en la calle. Con las mujeres. Porque. Porque me daba miedo. Que ande mi mamá. Y que me vea. Y que después yo llegue a la casa. Y me diga. Quien es esa cochina. Ya. Entonces. Ella me castra. Cuando me dice eso. Ya. Ella me castra. Cuando me dice. Yo quiero que tú. Vivas tu vida. Quiero que tú seas exitoso. Pero no quiero que te vayas de mi casa. Quiero que vivas conmigo. Ya. Ella castra al hijo. Cuando le dice. Que haga su segundo. Que haga su casa. En el segundo piso. De la casa de ella. Ya. Ella. Ella castra. Cuando es celosa. Con las parejas de uno. Ya. La mamá te castra. Cuando. Cuando. Comienza a enfermarse. Para que tú te quedes con ella. Y eso pasa. El papá. También es castrador. De la. De las mujeres. Generalmente. Es como. Es como así. La mamá castra al hijo. Y el papá. Castra a la hija. ¿Cómo castra el papá a la hija? Siendo celoso. Con ella. Ya. El típico chiste. Que sale un hombre. Con una escopeta. Y dice. Aquí. Voy a recibir a mi. A mi yerno. Al futuro. Bueno. Él es un papá castrador. Porque al hacer eso. Está. Implícitamente. Transmitiendo el mensaje. De que. Tener pololo. Es algo que podría provocar. Que yo. Mate a alguien. Con mi escopeta. Entonces. La niña. Obviamente. Que no va a llevar nunca. Nadie a la casa. Porque. El papá. Toda la vida. Toda la infancia. Le ha dicho. Que cuando venga alguien. Lo va a molestar. O cuando la. La hija venga con un pololo. Él. La va a avergonzar. ¿Ya? Todo eso. Es castración. ¿Ya? Cuando. Cuando tu papá. No sé. Se entera de que tú. Ya. Comenzaste tu vida sexual. Y te reta. O se enoja. ¿Ya? Todo eso es castración. Todo eso es. Anularte. Como mujer. Anularte. Como hombre. Y es súper doloroso. ¿Ya? Yo también vengo de. De como les dije. Un árbol matriarcal. Y en un árbol matriarcal. Las mujeres matriarcas. Castran a los hombres. Y eso hace que los hombres. No encuentren pareja. Que no hagan su vida. Su propia vida. ¿Ya? Provoca que. Que el hombre no salga al mundo. Que el hombre siga siendo un niño por dentro. Y no pueda hacerse hombre. Y la mujer siga siendo una mujer. Una niña por dentro. Y no pueda hacerse mujer. Adulta. Responsable. Autosuficiente. Para los dos casos. Para el hombre y la mujer. ¿Ya? Entonces la castración es un fenómeno. Súper doloroso. Súper triste. Que genera demasiada. Toxicidad. En nosotros. Y que nosotros no nos damos cuenta. De cómo. O sea. Yo viví 25 años castrado. Y nunca supe. Nunca entendí. Nunca supe que eso tenía un nombre. Nunca supe. Cómo eso me afectaba. Yo solamente vivía. Como les dije. Al principio. Como sin un mapa. Y solo improvisando. Entonces con la ancestrología. Como que tenemos un mapa. Con el que nosotros podemos. Dirigirnos mejor. Frente a la vida. Las estafas y la bancarrota. Lo puse. Porque también es otra cosa. Que tiene un impacto. A nivel económico. En nuestra vida. Cuando algún ancestro. Fue estafado. O perdió. O quebró. Un negocio. Y eso. Es algo que. En nosotros. Puede. Estar afectándonos. En cuanto. En cuanto a los proyectos. Que tengamos. Por ejemplo. Cuando alguien. Quiere hacer un negocio. Ninguna persona. En el mundo. Hace un negocio. Pensando. En que va a fracasar. Pero si. Puede fracasar. Por más que trabaje. Si es que en el árbol. Hay algún ancestro. Abuelo. Bisabuelo. Que. Que haya vivido. Estafa. O bancarrota. Y que eso esté. Como. Renegado. Que no esté. Que no sea. Ni siquiera. Consciente. Porque nosotros nacimos. Y generalmente. Cuando nacemos. Nuestro abuelo. Ya es tan viejo. Entonces. Qué hablar de bisabuelos. Mucho más difícil. Conocerlos. Y nadie comprende. La implicancia. Que tú. Que tiene. En el presente. La bancarrota. O la estafa. Que tuvo. El bisabuelo. En el pasado. Por eso. Al hacer. La sesión. De ancestrología. Tú puedes ver. Y comprender. El origen. Y decir. Ah. Por eso me da mal. En este negocio. Cierto. Porque un. Un ancestro. Coincidentemente. Invirtió. En el mismo negocio. Aunque uno. No sepa nada. Uno hace esas cosas. Como que repite las historias. Sin darse cuenta. Incluso. Hasta con. Con lo mismo. Ya. Entonces. Por eso. Es que quise incluirlo. Porque es algo. Que también pasa. Y que también. Tiene una influencia negativa. En nuestras vidas. Recordemos. Que el título. De esta clase. Es. La influencia. De los ancestros. De nuestra vida. Y. Los seis tópicos. Que están frente a ustedes. En la pantalla. Son. Tópicos. Clásicos. Que podemos encontrar. En una persona. Al. Observar su árbol. Entonces. ¿Cuál es la influencia? Que tiene todo esto. En nuestra vida. Y aquí es donde nosotros. Encontramos. Las famosas. Trancas. Por eso las puse. Entre comillas. Porque las trancas. Es algo que. Que todo el mundo usa. La palabra tranca. ¿Sí? Y que. Y que. Está como entrando. Tímidamente. En el ámbito terapéutico. Porque la gente usa el término. La gente usa el término. Tengo trancas. ¿Sí? Y está bien. Está bien que. Que la usen. Porque es perfecta la palabra. Para. Para comprender el fenómeno. Que es. El de que yo. Quiero ir. Hacia algo. Y siempre choco. Contra una. Pared. Es una tranca. Algo que te impide. Avanzar. Te impide lograr. Te impide realizarte. Y hacer. Eso que tanto. Uno quiere hacer. Una tranca. Puede suceder. A nivel sexual. A nivel. Emocional. A nivel mental. Puede suceder. A nivel laboral. A nivel económico. ¿Ya? Son. Muchos niveles. Y como. Como les demostré. Les mostré recién. En todos estos temas. Que. Que puse. En la pantalla. Pueden haber. Trancas. ¿Ya? Conflictos. Ya. Hablo de conflictos. Peleas. En discusiones. Entre familias. En todos los sentidos. Conflictos de pareja. Conflictos laborales. Conflictos económicos. Enfermedades. Bueno. Las enfermedades son. La expresión del árbol. Para. Para darnos cuenta. De que hay cosas pendientes. Problemas de pareja. Eso es algo. Que también pasa. Y esos problemas de pareja. Pueden suceder. Cuando. Hablamos de. De que estamos repitiendo. La historia de un ancestro. La depresión. Endógena. ¿Por qué la puse con. Comillas. Porque. Endo. Viene de adentro. Y gena. Viene de génesis. Entonces. Génesis. Es el. El comienzo de algo. Es decir. Que. Que. Es una depresión. Que viene desde adentro. Que su génesis. Está. En el interior. Y. Es súper redundante. El concepto. Depresión. Endógena. ¿Ya? Porque. Porque si decimos. Depresión endógena. Tendríamos que decir también. Ansiedad endógena. Crisis de pánico endógena. Cáncer endógeno. ¿Ya? Resfriado endógeno. Porque. Porque todas las enfermedades. Vienen de adentro. Ninguna enfermedad. Viene de afuera. Entonces. Eh. Es. Es. Redundante. Es decir. Tengo un resfrío endógeno. Tengo depresión endógena. Pero. Aprovechando el uso de la palabra. Endógeno. Nos da la clave. Si se fijan. Nos da la clave. Para entender. Que. Este tipo de depresión. Viene del árbol. Endo. Génesis. Viene del árbol. Viene de las raíces. Viene de los ancestros. Viene de adentro. Viene contigo. A eso se refiere la depresión endógena. Que tú naces con ello. ¿Sí? Y claro que naces con ello. Porque. Al momento de nacer. Tú heredas el programa completo del árbol. ¿Ya? A menos que tu mamá. O tu papá. Hayan hecho el trabajo. De. Sanar su árbol. Antes de traerte al mundo. Es lo que estamos haciendo yo. Y la esposita. Para poder darle un mundo. Un. Un. Un paquete de información. Más fresco. Y actualizado. A nuestra hija. Que. Que está a punto de nacer. Entonces. Cuando hablamos de depresión endógena. Estamos hablando de. Algo que viene desde adentro. ¿Ya? Por eso es que. Importante. Que. Que reconozcamos. Que el origen siempre. Está en el árbol. De todo. ¿Ya? Y que. Cuando hablamos de depresión endógena. Tenemos. Ahí. La influencia. De. De los ancestros. En nuestra vida. Las fobias. Las peleas. La división familiar. El fracaso económico. Y la anulación. De la masculinidad. Y la feminidad. También. Son. Influencias. De los ancestros. La influencia de ellos. Es tan grande. Que podemos. Encontrar. El origen de todos. Nuestros conflictos. En el árbol. Las fobias. Siempre hay un ancestro. Que. Que tiene la misma fobia. Que uno. ¿Ya? Y que uno tiene esa fobia. Porque. Porque hay un ancestro. Que la tiene. Entonces. Esa información. Está dentro de nosotros. Y nosotros la tenemos. Porque. Somos parte de esta familia. ¿Sí? Al momento de nacer. En este árbol familiar. Estamos heredando. Completamente. Toda la información. ¿Ya? Estamos heredando. Las fobias. Las peleas. La división familiar. Entonces. Cuando. Cuando hay esto. División familiar. Cuando hay muchas enfermedades. ¿Ya? Cuando hay mucho fracaso económico. Cuando hay mucho conflicto familiar. Mucho drama. Estamos hablando de un árbol genealógico. Que está pidiendo a gritos. Que alguien. Venga. A poner orden. Que alguien venga. A ayudar. ¿Y adivinen quién es el que viene a ayudar? Lo hemos conversado muchas veces en el grupo. ¿Quién es el agente carne cañón que utiliza el árbol para poder sanar el árbol? ¿Alguien me puede decir o se le ocurre quién o qué personaje de la familia es el que siempre viene a sanar el árbol completo y que siempre es visto como un enemigo? ¿Quién se les ocurre? Yo pienso que uno mismo. ¿A quién te refieres con uno mismo? O sea, yo. Yo, Miriam, te voy a sanar mi árbol. Ah, bien. Claro. ¿Y tú, Miriam, eres... Caro? ¿Para decir algo? ¿Yumi? ¿Alguien? Sí. La oveja negra. ¿Ese? Eso. El que no sigue el patrón. Ese. El resto. Ya. Y... Ya. Y aquí estamos... Aquí somos todos ovejas negras, ¿cierto? Sí. ¿Te voy? Sí. Sí, todo. Yo sé. Sí. Manifestémonos como ovejas negras porque somos una bendición para nuestra familia, aunque ellos no se den cuenta todavía. Entonces, el árbol elige a un personaje. Yo, en este caso, y todos ustedes, para sus árboles, para que ustedes vivan, para que nosotros vivamos la intensidad, vivamos la enfermedad, vivamos la adicción. ¿Quién de acá se ha tratado de suicidar? Bueno, hablemos las cosas como son. Yo. ¿Tú también? Yo. Una vez. Ya. Ya. Bien. Qué bueno que lo reconozcamos, ¿ya? Porque las ovejas negras, porque las ovejas negras, por lo menos, hemos tratado de matarnos una vez, ¿ya? Y sí, pasa, pasa porque obviamente voy insoportable. O sea, uno vive, uno es súper intenso naturalmente, ¿ya? Y imagínate cargar con todo el peso de tener que sacarnos de encima el programa familiar, ir en contra de la familia, que la mamá o el papá quería que fueras médico y tú querías dedicarte a viajar por el mundo con tu mochilita. Entonces, eres un traicionero, eres un mal agradecido, eres una mala persona, ¿cierto? Porque pasa eso, pasa eso que la familia y el árbol siempre quieren que nosotros nos quedemos ahí y que repitamos el patrón y que sigamos al pie de la letra el programa familiar. Y si no lo hacemos, somos malos, ¿ya? Entonces, mira qué importantes somos para que el árbol se refresque ya, porque tantas generaciones que han vivido la misma historia, que han sufrido porque la mamá no lo deja o no la deja va a tener la pareja que ella o al quiere, que el papá es machista, que la mamá es machista. Entonces, bueno, hay muchas formas en las que el árbol se expresa. Y una de ellas es utilizando al... siempre usa al más sensible, ¿ya? Siempre usa al más intenso. Y en el fondo, para ir incluso más allá y ir hablando de algo más profundo aún, antes de que nosotros nazcamos, cuando somos un espíritu todavía, nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos ya, yo voy a encarnar en esta familia y voy a ser la oveja negra, voy a ser alcohólico un tiempo, voy a ser drogadicto por un tiempo, voy a hacerme mierda y después voy a empezar a buscar por qué pasa esto, por qué pasa esto otro y en esa búsqueda voy a encontrar respuestas que me van a ayudar a sanarme y a sanar mi árbol y a marcar un antes y un después en mi historia familiar, ¿ya? Por eso es que es tan importante nuestro rol como ovejas negras. Así que, sintámonos orgullosos, yo me siento contento de estar traicionando a mi familia. Yo le llamo traición familiar, yo lo recomiendo a veces en terapia, cuando vemos un árbol y vemos que una persona me dice, yo lo que más quiero es irme a Cuba a estudiar medicina, pero mi mamá no me deja porque piensa que en Cuba me pueden matar, me pueden descuartizar. Que son las cosas que la mamá ven en la tele, es lo que la papá estaba viendo en la tele antes de empezar. Entonces, entonces, pucha, ¿qué le puedo recomendar yo? Traición familiar, ¿sí? Traiciona a tu mamá, hazla llorar, hazla que sufra, porque ahí va a aprender, ahí va a entender que tú eres un individuo y que tienes una vida personal y que tú vienes al mundo a realizar tus sueños. No va a realizar el sueño de que tu mamá quiere vivir para siempre con sus hijos, ¿ya? Eso es algo que nos hace daño. Así que, tenemos que hacer la traición familiar, que es algo que va a pasar en algún momento. No estamos exentos. Y tiene que pasar así, ¿ya? Porque si no vamos a... Es una. Eliges la traición o eliges quedarte para siempre con tu mamá hasta los 40 o 50 años. Uno elige. Las adicciones, las obsesiones, los miedos, los abusos sexuales, ¿ya? Las adicciones responden siempre a una persona que no tiene el amor de sus padres. Y cuando hablamos de ancestrología, el primer paso, el primerísimo paso, el primer nivel, o sea, primero básico en una sesión de ancestrología es la relación con los padres. Entonces, toda persona que me llega a mí y me empieza a relatar sus síntomas, yo directamente voy a indagar el asunto mamá-papá. ¿Cómo es tu relación con tus padres? Y ahí la persona puede decir que no hay nada malo en eso. Otras pueden decir, no, no quiero hablar de ese tema. Otros pueden decir, ahí está mi mayor herida. Y otros dicen, justamente no quería hablar de eso porque no quiero llorar, ¿ya? Entonces, ahí es donde comienza la terapia. La persona comienza a llorar, a contar, y hacemos lo que es la reconexión con los padres, ¿sí? Porque siempre pasan cosas. Siempre hay que la mamá compite con la hija, por el amor del marido, del papá de la hija. Que la mamá es castradora, que la mamá es matriarca, que el papá es machista, que es patriarca, ¿sí? Entonces, esas cosas van generando resentimiento en las personas. Y ese resentimiento no lo pueden liberar de ninguna forma porque está prohibido decirle a los padres que nos sentimos mal, que les tenemos rabia, que nos da pena lo que ellos hacen porque son los papás y no podemos hablarle así. Entonces, todo eso se tiene que ya empezar a caer y tenemos que empezar a decirle a nuestros padres lo que sentimos por ellos. Mamá, que vengas a mi casa y que quieras comprarme comida, que quieras comprarme el detergente, que quieras tomar la cocina como si fuera tu casa, me hace daño, me hace sentir mal, me hace sentir invadido. Y sobre todo, hace sentir mal a mi esposa, que es la mujer de esta casa. Pero obviamente no le podemos decir eso porque se va a sentir mal, porque puede tratarnos mal, decir que somos malagradecidos, que ella nos está ayudando, ¿sí? Entonces, hay que comprender bien este tema y hacer que esto ya definitivamente se termine. Y para que se termine para siempre, uno tiene que traicionar a la mamá. Aunque suene la palabra, suena fuerte, pero ¿qué otra cosa podemos hacer si la mujer no entiende? O con actos, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una consulta? Dime. Porque, mira, soy la hermana mayor de cuatro, ¿ya? Nosotros somos tres mujeres y un hombre. Las dos primeras son de otro matrimonio y los dos segundos son de otro matrimonio, pero mi mamá tiene una... O sea, yo le digo que tiene una obsesión con mi hermano, que no los deja... O sea, mi hermano tiene 24 años, se compró su casa y ella tiene pareja. Y no los deja tranquilos, le ha comprado todo para su casa, le manda cosas para su casa, le pide... O sea, yo le digo, mamá, un jugo. Entonces, es como... ¿Qué se hace en esos casos? Porque le hemos explicado de todos los tonos que eso está mal, y no por un tema de celos, sino que está mal porque no lo deja ser grande. Pero ella no entiende. Sí. Eso es clásico, ¿ya? Y en este caso, tú no puedes hacer nada por ella. Tu hermana tampoco... Ninguna de tus hermanas puede hacer nada por él. Porque él es tu hermano y es hijo de ella, ¿ya? Ella... Y dice que la deja nomás porque sabe que no va a hacer caso. Ya. Bueno, él está castrado y tu mamá es una mujer castradora. Y él está cómodo en su posición de castrado, ¿ya? De hecho, para mi mamá, su pareja la trata súper mal. Y él como que escucha, la niña llora, no hace nada. Sí. Lo que pasa es que eso es clásico. Tu hermano, como es menor, tu mamá lo considera el más débil, ¿ya? Y por eso es que lo sobreprotege. Y eso es súper doloroso. Yo soy hijo de una mamá sobreprotectora. Que por no tener yo a mi papá en mi vida, me trataba como especial, ¿ya? Y a mí me decían el cristalito cuando yo era chico. Porque nadie me podía tocar. Nadie me podía mirar. Nadie me podía hablar un poquito fuerte. Porque al tiro saltaban todas. Mi abuela, mi mamá, mis tías, ¿ya? Entonces, tu hermano está en la misma posición que yo. La única diferencia es que yo le he puesto freno a mi mamá. Y yo la he traicionado porque me fui de su casa. ¿Ya? Porque me salí de sus redes. Y porque hice mi vida en mi casa, en mi terreno, con mi esposa y con mi hija. Y donde yo y ella pagamos y compramos todo. Y dejamos que ella no se meta casi en nada, ¿ya? Entonces, ha sido difícil, pero se ha podido hacer. Yo no he tenido la actitud de tu hermano. Que tu hermano dice, ya hay que dejarla porque no cambió. Pero, con él, claro, él vive solito y sigue con la misma actitud. Ahora, con las tres hijas mujeres que ella tiene. Que yo soy, bueno, soy la mayoría y la menor. La más chica es mujer. O sea, somos tres. A las tres nos ha tratado contra tu marco. Como que si fuéramos hombres, en el sentido de que somos fuertes. ¿Y tu papá está presente o no? Como somos papás de nuestros pasos diferentes. Mi papá igual fue autoritario en el tiempo que yo estuve con él. Y el papá de él con mi otra chica es como que fuera... No se mete, no dice nada, no... Ya, él está tan castrado como tu hermano también. Entonces, ahí lo que pasa es que a ustedes tu mamá las tiene en posición de papá. En posición de hombres súper fuertes y súper responsables de la casa y de la crianza y de los niños. Y eso, bueno, tú, como la mayor, estás en la posición de mamá con tu hermano. Entonces, tú ya eres más consciente de esto. Ya lo estás dejando que él viva, que él salga. Pero también, al preocuparse por la mamá, se ponen en la posición de mamá de la mamá. Ya, mamá de tu mamá. A mí me pongo en el papel de, yo soy la mamá de mi mamá, tú dices tú. Claro. Y la razón, te digo que con la corte, nos enojamos, y peleamos, y gritamos... Claro. Obviamente van a pelear y van a discutir porque tú eres la hija y ella la mamá. Pero ella no está en un rol de mamá porque está en un rol de una mujer obsesionada. Una mujer obsesionada con la protección del hijo. Que ella lo ve como el más débil. Pero él no es débil. Ella lo ve así. Y por eso él se siente así. Entonces, el caso tuyo, el ejemplo que tú me estás dando, es un ejemplo claro y vivo de lo que estoy compartiéndoles acá. Como tú me preguntás qué podía hacer y yo te respondo de partida, nada. Porque no es tu responsabilidad, porque tú eres hija de tu mamá, tú no eres la terapeuta de tu mamá, tampoco eres la mamá de tu hermano, tú eres su hermana y solo puedes ser su hermana. Y eso quiere decir que es una relación casi de amigos. Los hermanos estamos a la misma altura. Siempre. Yo y mi hermana, yo y mi hermano, él no es más ni es menos que yo. Somos lo mismo. Quienes son más que nosotros son los padres, ¿ya? Y nosotros no podemos ser más que los padres. Y tú estás por sobre tu mamá. Eso es fatal para ti y para ella. Es fatal para ti porque tu corazón está carente de amor de mamá. Y yo sé cómo se siente eso. Y siento que tú sufres por eso. Y por eso peleas con tu mamá. Pero no, no, tu sufrimiento no va a resolver nada. Insistirle a tu mamá no va a resolver nada. Lo único que va a resolver el problema acá es que tú te pongas en tu posición de hija y hasta ahí termine tu trabajo. Es decir, te estoy invitando a renunciar. Y eso es lo que te sana. Eso es lo que tú podías hacer. Porque por ella no puedes hacer nada. Ella es una mujer adulta. Ella sabrá si encuentra o no ayuda. Ella sabrá si se hace cargo o no. Pero es una mujer adulta que tiene sus padres. Y seguramente ella no tiene el amor de sus padres. Y por eso es que tú vas y te pones en el rol de su mamá. Para poder darle ese amor que ella no recibió de su mamá. ¿Me entiendes? Y es doloroso. Pero uno tiene que renunciar. Porque nosotros no somos los padres de nuestros padres. Somos hijos. Y cuando nos ponemos en nuestro rol de hijo. La vida nos cambia maravillosamente. De hecho, cuando yo hablé con mi mamá. Antes de presentarle a la esposita. Que es la esposa. Aquí presenta, acá al lado mío. Yo le dije a mi mamá que yo conocí a una persona. Y que me gustaba. Y que queríamos compartir. Y bueno, quizás hacer una vida juntos. Y que entendiera que yo quiero hacer mi vida. Y que ella me ha tenido medio atrapado. Que ha sido celosa con mis otras parejas. Entonces, para yo traerla a la casa. Y que no hayan problemas como vieron antes. Ella entendió y me dijo. Bueno, está bien hijo. Entiendo. Gracias por decírmelo. Lo siento y ya. Y como a la semana de eso. Hicimos un test. Y ella estaba embarazada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo siempre fui papá de mi mamá. Porque mi mamá siempre me vio como un papá. Y más encima, tengo el mismo nombre que su papá. Miguel Ángel. Entonces. ¿Cómo? Bueno. ¿Y qué pasó? No te escuché lo que dijiste. Que es malísimo. De los padres. Sí. Sí, es fatal. Es fatal. Yo era el papá de mi mamá, como te digo. Y yo, para ella, yo era el mundo entero. Y eso dejó descuidado a mis hermanos. Que también son hijos de ella. Descuidó a su pareja. Entonces, eso hizo daño para otros. Obsesionándose conmigo. Y entonces, cuando yo pude por fin ponerme en mi rol de hijo. Ahí recién pude convertirme en padre. Pero de mi hija. No de ella. Entonces, imagínate. Si sigue esto. Y yo tengo una hija. Y yo no hablo con mi mamá nunca. Y mi hija nace. Y mi hija tiene cinco años. Y entre ella y yo, no puedo conectar un lazo de amor de papá e hija. Porque mi amor de papá está hacia mi mamá. Fatal, ¿no? Y aquí pasa eso. Pasa que cuando un papá no puede ponerse en rol de papá con los hijos. Seguramente está en rol de papá. Con sus hermanos. O con su mamá. O con su papá. Que no he visto eso. Pero generalmente con la mamá pasa. Entonces, uno tiene que renunciar. Y al renunciar, de partida ya comienza un proceso de sanación profunda. En el caso tuyo, te recomiendo mandar a la cresta. El preocuparte por ella. El de seguir insistiendo. Seguir peleando. Además de que lo único que tú quieres como hija. Es que tu mamá te ame. Como hija. ¿Ya? Y tu mamá no te puede amar como hija. Porque ella aún no ha recibido el amor de su mamá. De tu abuela. Entonces, nosotros no podemos dar a alguien algo que nosotros no tenemos. Yo no les puedo dar a ustedes este conocimiento si no lo tuviera. Tampoco podría darles amor a ustedes si no tuviera amor para darles. Por lo mismo, es que para mí fue tan importante hablar con mi mamá. Sin saber que después iba a nacer mi hija. Mi hija, entonces. Por eso es que es importante ponerse en el rol correspondiente. Ahora, en este minuto, yo soy hijo de mi mamá. Hijo de mi papá. Hermano de mis hermanos. Ya no soy el papá de mis hermanos. Ya no soy el papá de mi mamá. Ahora soy hermano de mis hermanos. Hijo de mi mamá. Esposo de mi esposa. Y papá de Matilda. Que va a nacer en un poquito tiempo más. Entonces, ahora yo estoy en mi posición correspondiente. Estoy en mi rol de profesor. Estoy en mi rol de asistente terapéutico. Porque ese es el rol que tiene mi espíritu en el mundo. Yo vine al mundo a ser un asistente terapéutico. Y a enseñar todo esto a toda la gente que quiera aprender. Entonces, cuando uno está en su rol correspondiente, la vida te cambia. Si yo no estuviera en mi rol, esto no podría estar pasando en este minuto, por ejemplo. Yo no me habría ido nunca de la casa de mi mamá. No habría nunca arrendado una casa. Ni a crear un proyecto que es el proyecto del grupo que estamos haciendo. ¿Me entienden a lo que me refiero? Miguel. Diga. Soy la PAME. Dime PAME. Mira, quería yo contarle mi experiencia a toda la gente que está en esta onda que estamos todos. Porque yo creo que siempre hay una onda en que nos une a ciertas personas que la aprendí igual. Es como que nos llega esa magnífica... No sé cómo lo puedo decir, pero... Es como algo me tinca y es por algo te escribí. Y era por esto, ¿cachai? Sí. Era por esta sesión. Entonces, lo que tú estás contando, yo lo viví en una terapia contigo. Y cambié los roles. Cambié efectivamente los roles, como tú estás diciendo. Yo, su hija, soy hermana, soy mamá, soy abuela. Abuela. Y sabes que la vida me ha cambiado, pero creo que me ha dado vuelta en todo esplendor. Claro. Entonces, todo lo que es bueno. Simple. Me da cuenta también para saber hablar, para explicarle a mi papá, para explicarle a mis hermanos, para explicarle a mis hijos, conversar con mis nietos. Después de toda esa terapia que yo tuve contigo, yo recuperé a una nieta que no la veía hace tres años, casi cuatro años. Después de todo eso. Qué bonito. Después de que cambié mi manera, mi manera de ver las cosas, en donde ya comprendí que mis hijos estaban grandes, que ya no era como que yo tenía que dejarle la comida lista, como poco menos dejarle todo listo para que ellos no sintieran mi ausencia o no se sintieran desabandonados. Porque así pensaba yo. Claro. Pero de repente tú tomé un cambio que dije, es hora para mí, es hora de disfrutar, ya fui mamá, ya cumplí, tengo que regalonear con mis nietos, me tengo que regalonear yo. Y todo lo que tú dijiste, y todo lo que las personas dicen, es verdad, todo, de verdad, uno está como en roles que no tiene que estar. Y eso, hasta cuando uno lo entiende, empieza a cambiar todo a tu entorno, en tu entorno. Yo no tenía hace tiempo a mis tres hijos y a mis dos nietos en mi casa. Yo suspendí que la vi es contigo, la suspendí porque la estaba pasando tan bien. Estaba, me sentía tan bien, tan llena de amor, tanta felicidad que encontraba. Y antes era como que, chuta, ¿pasó esto bien? ¿Qué irá a pasar después? Porque siempre de lo bueno viene como a lo malo. Entonces ahora no me hago, no me cuestiono, no me pasa esto. Es como que mi vida con la ancestrología, y no solamente la ancestrología, porque hay un montón de cosas tan hermosas, que como dice una terapeuta que hace constelaciones familiares, dice, la onda nos une, y de repente tú, por casualidad, miras el teléfono y dice, está metiendo en vivo. Entonces, todo es como, como tan mágico, es una cosa que te atrae. Siempre llega en el momento correcto. Siempre llega en el momento correcto, y dejas de sufrir, y dice, cuando hay que llorar, hay que llorar, hay que botar las lágrimas. Y si quieres que rabiar, sacar esa rabia, sacar esa ira, porque como me dijo el otro día mi nieto, me dice, yo estaba mirando una película, como soy llorona, entonces mi nieto me dice, mamá, papá, me estás llorando. Yo le dije, no, hijo, le dije yo, es que recién bostecé, y me lagrimean los ojos. Dijo, mira, mamá me dijo, ¿sabes qué? Es bueno llorar, me dijo, porque si no lloras, te enfermas. Entonces, él igual está así como... ¿El maxi te dijo eso? El maxi, sí. Qué lindo. Los niños saben más que nosotros, ¿eh? Ese es mi aporte, de decir que todos los que están reunidos aquí, con las terapias, las terapias de Miguel, las terapias de otras personas, porque son distintas terapias que uno hay que tomar, y que te van a traer, van a empezar a experimentar con la astrología, después vienen las constelaciones familiares, después vienen un montón de cosas, y ahí uno se va explicando, y ahí uno se va explicando, y realmente, de verdad, que uno se va sanando, y te vas dando cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. Por ejemplo, yo no sabía, no tenía idea de que uno tenía una parte, uno de mujer tenía una parte masculina y una parte femenina, que todos los desarrollamos más una que otra. Claro. Pero esto que estamos haciendo todo es una cosa tan hermosa que yo aprendí, y esto me conecto mucho, me conecté con el, mira, me conecté con la naturaleza, me reconecté con el agua porque no había nadado hace mucho tiempo, me reconecté con la tierra, con el pasto, con todo, con todo, con todo, con todo, y sabes que me sentía tan bien y me siento tan bien. Me siento, me siento una mujer que despertó después de tanto tiempo. Claro. Y todo es gracia a esto. Claro. Todo es gracia a la astrología porque es una cosa que, de verdad, mira, todas las personas que estamos aquí, como decías tú, somos ovejas negras porque de repente nos creen locos, porque de repente tú entras a un tema y dices, ay, no sé si está leyendo mucho o está viendo muchas terapias, ¿me entiendes? Se está juntando mucho con el niño. No, claro. Claro. Entonces dices, no, no, no sé, estás quedando loquita. Pero sabes tú que a mí lo que más me gusta es que cuando a la gente tú le explicas y te ven, porque a mí me ha visto gente que me veía, no sé, hace un año atrás, y me dice, Pamela, te ves tan bien y te escuchas tan bien. Entonces, como que, ah, ¿sabes qué? Estamos trabajando. Y estoy trabajando por mí y por mi familia. Porque prácticamente igual mis hermanos me veían como que, Pamela y tú, Pamela y acá, Pamela y allá. Y no, pues, yo no soy la mamá. Claro. ¿Y era tú la que se ponía en ese rol? Nadie te ponía a ti en ese rol. Yo me colocaba ahí. Yo era porque, mamá, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa esto, otro. ¿Y por qué no me lo dice él? No le digo yo, mamá. Es que tú eres su mamá. Ahora sí. Ahora es el revés. Ahora es el revés. Ya eres tú la mamá. Bien. Qué lindo tus palabras. Me emociona un poco. Se me cayó una lagrimita igual. Porque me gusta verte, o ver, en realidad, el resultado de esto en las personas. Porque al final, Pamela, obviamente yo entiendo que tú sientas como esa gratitud hacia mí. Pero al final, tú eres la que hizo el trabajo. Yo solo te asistí, ¿cachai? Por eso es que soy un asistente terapéutico. Igual me salvaste. O sea, te fui a buscar un par de veces cuando era necesario. No vamos a hablar de eso. Igual me salvaste. Así como te sentiste la onda. Sí, sí. Obviamente. Y me viniste a salvar a mi casa. Sí. Era necesario. Era necesario. Pero el rol mío aquí, como todos los roles que todos tenemos, es asistir. Y finalmente, quien hace el trabajo es la persona, en este caso tú. Claro. Y lo que me emociona, lo que hace que me caiga una lágrima, es que veo el resultado en ustedes. Y eso es lo que me genera tanta alegría. Porque recapitulo yo cómo he pasado un montón de cosas para poder llegar a esto. Y ha sido hermoso. Dolorosamente hermoso. Porque lo he pasado... Dolorosamente hermoso. Lo he pasado mal. Lo he pasado súper mal para poder llegar a aprender esto. Entonces, es como un sacrificio por el mundo. Y veo que tiene resultados. Porque tiene un impacto positivo en el mundo. Y eso es lo que da gusto. Y es lo que también... Y hay que transmitirlo. Porque de verdad la gente necesita estas terapias. Yo a la persona que le explico, ¿sabes qué? Es necesario. Porque no vas a encontrar esto en la tele. Sino que de verdad lo vas a encontrar en otro lado. Sí, vos. En otro lado. De verdad. Aprendí a querer negociar. Aprendí a querer mecanosa. Pero después ya no me gustó porque no era mi onda. Me quería cortar el pelo. Me quería cortar un corte panqui. No es mi onda. Y ya estoy de edad. Y después yo dije, ¿por qué no? Entonces, no. Me cambió totalmente. Qué bueno. Qué bueno. Porque además de que cambió totalmente tu vida. Tú empezaste a despertar. Y ahora estás estudiando con nosotros para aprender el tarot y todo eso. Que en el grupo también está gratuito. Entonces, aquí están como todas las herramientas para que una persona pueda sanarse. Y pueda despertar y cambiar su vida. Y ahí solo hay que tomarlo y hacerlo. ¿Sí? Claro. Entonces, gracias, Pame, por compartirnos. Gracias a ti. Gracias a ti por haberte cruzado en mi vida. De verdad. Por algo pasan los cruces de familias. Claro. Por algo pasan. Sí, entonces, bueno, tus palabras dan frescura aquí para seguir hablando y terminando con el tema. Y gracias por compartirlo porque igual la gente que está conectada, no todos conocen en profundidad todo este tema. Entonces, ayuda, sirve tus palabras para poder comprenderlo mejor. Es que lo mejor las palabras de la experiencia que uno vive, de como tú me conociste, como yo era, como era de ogro, como era ahí, depresiva, enojona, no sé, super protectora de mis hijos. ¿Estás trabadoras? ¿Estás trabadoras? Claro. Claro, soy protectora de mis hijos. Era como que el teléfono, ¿dónde estaba? ¿Qué no vas a llegar? Y si no llegaba, no dormía, estaba despierta, y ahora no, ahora duermo. Y yo digo, ya están quedando. Vos vela, vos verás, vos sabrás. Sí, sí, tengo que cuidar a mi nieto, lo cuido, que encanta él. A día yo converso con él y dije, no, no, salgan, no. Qué lindo porque te sacáis de encima un montón de cargas que finalmente te hacen daño y que no contribuyen ni para ti ni para ellos. Y lo otro es que he aprendido igual a conversar mucho con mis hijos. Y ellos igual a mí. Igual es como que me colocan en onda y yo les digo, sí, tienes razón, ya, sí, sí, hijo. Y el gozo de la noche me dijo, mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo ahora tengo familia. Entonces, no tengo tiempo para contestarte el teléfono. Y yo, ahí está, no, pero hijo, no, ya, ya, listo, no tienes razón. Sí, no, escóndale. Qué bueno poder decirle eso a la mamá libremente. Sí, y así, cuarto. Qué bueno, súper, súper, súper empoderado, súper empoderado de su rol de hombre, de papá. Su rol de hombre, de familia, esto, no sé, está tan cambiado. Y creo que todo el trabajo que hice, todo tiene su fin. Todo tiene su buen camino. Sí, pues sí, tú te sales del rol de mamá sobreprotectora y automáticamente tu hijo se libera, se libera de esa mamá. Y él cambia, y él se sana, ¿cachai? Claro. Y se sana tu pareja, se sana tu otro hijo, se sana tu otra hija, tu nieto, tu nieta, tu hermana, tu hermano, todo. Mi nieta, mi futuro nieto, y todo. Y todo empieza a cambiar alrededor, y lo mismo. Claro, todo empieza a cambiar, todo empieza a cambiar. Y de ahí... Mira, incluso te voy a contar algo. Me contaron hace dos días atrás, que pasó con el caco, mi hermano. Vino en la pareja del caco, y el caco, esto... Yo le regalé una... Porque tú sabes que yo creo mucho en las piedras. Desde que empecé, así como que busco piedras, y para qué sirve, y todas estas cosas. Entonces, yo, hermano, le compré una pulsera, una pulsera protectora, que para mí, que es una protección del universo. Entonces, mi hermano, yo le dice, le dice, su pulsera, le dice, ¿sabes qué? Le dijo, yo tuve un sueño con mi abuela, y mi abuela dijo que una mujer sanaría a nuestra familia. Y el caco le dijo, claro, es la padre. Así. Claro, de más que sí. Si tú eres la que está despertando en tu familia, pues en tu familia hay caletas de enfermedades, y cosas que reflejan lo mismo que estaba diciendo yo en la presentación. Que todas esas enfermedades, y todas esas personas enfermas, hablan de un árbol que tiene un montón de cosas, secretos, toxicidades. Sí, secretos. Cosas que ya hemos visto ya, entonces... Muchos secretos. Sí, secretos que de a poco se están descubriendo. Ya. ¿Cachai? Pero que están saliendo a flote. Claro. No están tan ocultos. Tú misma, tu relato es la expresión de todo lo que estamos compartiendo acá. Eres el ejemplo vivo de lo que pasa. Sí, de verdad. De cómo la oveja negra, como todos los que estamos presentes aquí, como ovejas negras, somos los que venimos a dejarla cagar la familia, pero para que pueda renacer el árbol. Venimos a cortar, a romper, a gritar, a traicionar, ¿ya? Y es por una necesidad. O sea, esto ya no puede seguir. Tiene que ser. Claro. Por eso lo pasamos tan mal. Y por eso es que nosotros lo pasamos tan mal. Porque nosotros somos los que tomamos el rol de renovar la información del árbol. ¿Ya? Sí. Gracias, Pame, por compartirme todo esto. Gracias a ti. Compartirnos a todos tu relato. Bueno, les decía que en el árbol la adicción siempre se va a ver cuando una mamá y un papá no están en su rol de mamá y papá con los hijos. Entonces ahí salen hijos adictos. ¿Y qué pasa? Que las drogas, yo he probado varias drogas y he encontrado en ellas sensaciones como de estar abrazado o contenido por algo o alguien. Que en este caso es el espíritu de la sustancia. Ustedes saben que las plantas tienen espíritu. ¿Ya? Entonces al consumir una planta que te provoca una sensación, estás como emulando o simulando el amor de tus padres. ¿Ya? Y eso es lo que la hace adictiva. He tenido la oportunidad de conversar en la calle con pasteros. Pasteros auténticos. O sea, pasteros que tienen quemado la ceja y la chasquilla. ¿Ya? Porque ellos usan un encendedor con la llama muy alta. Y siempre se queman las cejas y las chasquillas. Y en este caso, este personaje me decía, yo consumo pasta. Yo le preguntaba por qué consumía. Ya les dije que a mí me dicen el niño por qué. Yo le preguntaba y él me decía, lo que pasa es que a mí nadie me entiende. Y la única que me entiende a mí es la pasta base. La única que me hace sentir bien es la pasta base. Yo llego a mi casa y todos me tratan. Ya llegó este hueón, puta, ya. Y después salgo, 500 pesos, me compro una dosis, me la fumo y estoy en el cielo por 5, 6, 7 minutos. Y después voy y compro otra vez y vuelvo ahí arriba porque ahí me siento bien. ¿Ya? Porque ahí nadie me critica, nadie me juzga. ¿Ya? Ahí nadie me rechaza. ¿Sí? Entonces ahí vemos que un adicto siempre nace a partir del rechazo de los padres, a partir de la anulación, a partir del exilio. ¿Ya? Te echan de la familia porque, no sé, te gusta el carrete y en la familia son todos conservadores y te echan de la familia y te fuiste. Todos quieren que tú seas un exitoso y tú querés vivir la vida loca y te echan de la familia. Entonces, ese exilio provoca la adicción porque buscamos en las sustancias emulación de aquel sentimiento, aquella sensación que nos falta. ¿Ya? Obsesiones, nos obsesionamos también con las cosas, ¿sí? La gente que acumula mucha basura o cosas inútiles, pero que acumula en su casa, en su patio, los acumuladores compulsivos. Bueno, dependiendo de cuánto dolor tenga la persona, va a acumular más cosas afuera. Puede tener la casa llena de basura y de cosas que esta persona cree que necesita. Y ahí tú te vas a dar cuenta cuán fuerte es la sensación de vacío en su interior, que necesita llenar con cosas materiales inútiles, pero que ayudan a llenar el espacio. Miedos. También podemos heredar los miedos del árbol. A la muerte, miedo al fracaso, miedo a los hombres, miedo a la mujer. Los abusos sexuales también. Cuando hay abuso sexual en una familia, sea por un familiar o por un tercero que no es de la familia, está delatando que hay abusos sexuales secretos. Porque generalmente los abusos sexuales siempre quedan en secreto. Entonces, también ahí hay que poner atención. Y cuando es un abuso sexual entre familiares, que sea un tío que abusaba a la sobrina o el abuelo, a la nieta, ahí también estamos hablando de incesto. El incesto es esta sexualización entre la familia, que es secreta también y que, bueno, piensa, recordemos lo del aborto. Un asesinato secreto, doble toxicidad. En este caso, un abuso sexual secreto, doble toxicidad también. Entonces, el abuso sexual secreto entre familias o no familia, también tiene un impacto a nivel sexual en la persona. Que puede provocar que la persona anule completamente la sexualidad, que le cueste un montón soltarse sexualmente. O, todo lo contrario, que tenga una obsesión sexual. Y generalmente esa obsesión sexual es como distorsionada. Así como tener fantasías sexuales demasiado locas, demasiado raras. ¿De qué estamos hablando entonces acá? ¿A qué queríamos llegar? A las lealtades invisibles. Estamos hablando de lealtades invisibles. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, voy a hablar del tema estafas y bancarrota. Lo que les dije recién, cuando hay un abuelo o abuela que tuvo un negocio y que fracasó. Y eso tiene una influencia sobre nosotros, en el sentido de que nos cuesta lograr ganar dinero y tener negocios grandes. Bueno, eso es una lealtad invisible. ¿A qué nos referimos con una lealtad invisible? A una programación inconsciente, inconsciente, sin querer, sin saber, de repetir la historia de esta persona. Entonces, si lo decimos como en una frase, esto como algo inconsciente, sería algo así como Yo voy a fracasar en todos mis negocios en honor y lealtad a mi abuelo que fracasó en sus negocios también. Esto es algo que, al escucharlo, uno dice, ¿qué sentido tiene eso? ¿Quién, en su sano juicio, pensaría algo así? Bueno, nuestro inconsciente. No es algo consciente. No es algo que uno haga con querer, como les dije. Inconsciente, sin querer, sin saber. Por eso es como que andar por la vida sin saber, sin conocer nuestro árbol, es andar ciego. Es andar sin un mapa, sin un control, sin un manurio. Entonces, lo mismo pasa con las lealtades referentes a las parejas. Tuvimos unos abuelos que nunca se quisieron, pero que igual estuvieron juntos. Bueno, yo voy a tener pareja y voy a estar con esa pareja y, aunque no me guste, voy a seguir ahí para ser leal a mi abuela que sufrió tanto haciendo lo mismo. Es como un amor ciego. Es un amor que uno cree que es amor, pero no es amor. Y es algo que se descubre cuando hacemos una sesión justamente de ancestrología. Por eso les digo que todo esto se repite en forma de lealtad invisible. El fracaso económico, las peleas, la anulación de la masculinidad y la feminidad, los miedos, las obsesiones, los abusos. Todo esto son lealtades invisibles que uno repite sin darse cuenta, sin querer, sin saberlo. Y por eso es que al hacerte una terapia de ancestrología es tan revelador, como lo que decía la PAME. Es tan revelador darte cuenta de cómo es que yo estuve toda mi vida en el rol de mamá de mis hermanos y nunca en mi rol de hermana con mis hermanos. Es una lealtad, una lealtad invisible que uno hace por amor. Uno dice, mi mamá es una niña y mis hermanos no tienen a su mamá porque mi mamá es como una pequeña. Entonces yo, como la hermana mayor, y generalmente los hermanos mayores hacemos eso, voy a suplir esta necesidad de mis hermanos y voy a cuidarlos y hacerme cargo de ellos y preocuparme por ellos y ayudarlos y hacer todo eso que hace una mamá, pero que lo hacemos los hermanos. Y eso nos hace sufrir porque nosotros nos postergamos a nosotros mismos. No hacemos lo que queremos hacer porque tenemos que cuidar a nuestros hermanos, porque tenemos que darles comida, cocinarles, hacerles la cama, el aseo y un montón de cosas más que son el rol materno, que nosotros tomamos como una lealtad invisible por amor. Pero es un amor ciego, un amor mal entendido. Porque realmente si lo vemos desde otra perspectiva podemos ver que es todo lo contrario. Porque si yo me pongo en el rol de mamá con mis hermanos, les estoy quitando a su hermana, a su hermano, y también estoy haciendo que ellos se sientan débiles. ¿Por qué mi hermano me tiene que cuidar? ¿Que acaso no me puedo cuidar yo solo? Entonces eso hace que en el fondo uno creyendo que está siendo amoroso con ellos, realmente le estamos haciendo daño porque le estamos quitando la posibilidad de que ellos puedan ser autosuficientes por sí mismos. Por eso la lealtad invisible, inconsciente, sin querer y sin saber. Bueno, creo que todos están esperando esto. Que claro, muy interesante, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Bien, primero que todo tenemos que construir nuestro propio oscurograma. La palabra oscurograma nació acá, en el grupo, en este espacio en donde compartimos toda esta información. Porque oscurograma se refiere a la parte oscura del árbol familiar. No tengo la imagen que habías hecho porque no la encuentro, pero el oscurograma es un esquema en la que aparece tú, ¿cierto? Tus padres, tus abuelos y arriba tus bisabuelos. Es como un árbol. Todos han visto ese esquema. Es el mismo esquema, pero se llama oscurograma porque vamos a ver y escribir en ese oscurograma el lado oscuro de nuestra familia. Y para eso hay que investigar la vida de los ancestros. ¿Cómo eran? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron sus deseos? ¿Sus fracasos? ¿Sus frustraciones? ¿Sus amores? ¿Sus costumbres? ¿Conductas? ¿Tendencias? Eso es algo que ustedes pueden hacer a mano, en una hoja grande, o pueden imprimir una imagen que tenga los espacios donde pueden escribir su nombre, el de sus padres, el de sus abuelos y el de sus bisabuelos. Solo hasta los bisabuelos. Porque si seguimos hacia los tatarabuelos, nos vamos a encontrar con que el programa sigue repitiéndose. Pero es el mismo programa. Así que es solo hasta los bisabuelos. No es necesario seguir buscando más información. Cuando digo investiga, me refiero a convertirse como yo en el niño por qué. Pregúntenle a sus tíos, a sus tíos, a su abuelo, a su abuela, mamá, papá, lo que sea. El familiar que tengan para saber la vida de los ancestros. Y sobre todo, que les cuenten las mañas de los viejos. Que no les cuenten, no, si era bueno, era simpático. No, dime si fue un hombre abusador. Dime si fue un maltratador. Dime si fue machista. Dime si fue cosificador. Si fue mujeriego. Si fue infiel. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Dime si era controlador. Si era gritón. ¿Ya? Si era flojo. Si era trabajador. Si era abundante. Si era pobre. ¿Ya? Si era respetuoso. O realmente no. Toda esa información es la información que nosotros necesitamos. Y la vamos a ir buscando. Para anotar toda esa información. Y ponerla en el programa. Entonces ustedes hacen el esquema. Y en la parte de la, por ejemplo, la bisabuela materna. En algún lado le ponen. Ya. Ella fue sumisa. Fue callada. Ya. Le ponen lo que sea. Lo que encuentren. Era tímida. Ya. Después siguen investigando. Y en la, en el abuelo. El abuelo paterno. Le ponen. Ah, este viejo fue machista. Él fue. Eh. Infiel. Mujeriego. Eh. Por otro lado pueden encontrarse con otro ancestro. Un bisabuelo. Una bisabuela. Que fue pobre. Ya. Ella era pobre. Ya. Tenía una vida. Una casa muy. Eh. Desordenada. Eh. Muy sucia. Todo estaba siempre súper roto. Eh. Las cosas. Los materiales. Eh. Había mucha pobreza. Eh. También podemos ver. Y no sé. Puede encontrarse con que había algún abuelo o abuela. Que era depresiva o depresivo. Ya. Y toda esa información. Hay que escribirla. Ahí. Y hay que juntar. Hay que juntar la mayor información que, que podamos recabar sobre ellos. Ya. Después de rescatar esta información. Tenemos que comprender. Y relacionar toda la información recolectada. Con nuestra propia vida. Es decir. ¿Qué relación hay? Entre mi abuelo infiel. Mi abuelo machista. Y yo. Ah. Y ahí empieza la gracia. Porque ahí nos damos cuenta. Y ahí vemos. Claro. Para mí. Es completamente normal ser infiel. Porque. Eso es parte de mi árbol. Mi abuelo siempre lo fue. Y aunque yo no sabía que él era infiel. Eso está en mí. Porque ya dijimos que los ancestros influyen en nosotros inconscientemente. Lo dijimos. ¿Sí? Invisible. Lealtad invisible. Inconsciente. ¿Ya? Por eso. La segunda parte es comprender y relacionar la información. Y ver. ¿En qué parte? ¿En qué punto yo soy sumisa? ¿Por qué soy tan callada? ¿Tan tímida? Bueno. Ahí está entonces la bisabuela. Que era tímida. Que era callada. Y que era así. Porque su marido. Que es nuestro abuelo. Bisabuelo. Era un hombre demasiado controlador. Era un patriarca. ¿Ya? Era un tirano. Un dictador. Y por eso ella era así. Y ahí te puedes dar cuenta. Por ejemplo. De por qué tú estás en una relación. En la que tú eres la sumisa y la callada. Y tu pareja es el que tiene el control total. ¿Ya? Eso es lo sanador de la ancestrología. La comprensión. Por eso es que yo le puse en otro color la palabra comprende. Porque al comprender. Nos estamos liberando profundamente. De estos ancestros que tienen una influencia en nuestra vida. Entonces cuando tú comprendes que tu mamá. Como lo dijo hace un ratito Eilén. Dijo. Que su mamá. Que ella. Que Eilén. Se ponía en el rol mamá de su mamá. ¿Ya? Eso nos está mostrando. Que la mamá de Eilén. No siente el amor de su mamá. ¿Ya? Entonces aquí. Eilén. Se puede dar cuenta. De que ella puede seguir peleando con su mamá. Puede seguir discutiendo. Y exigiéndole cosas. Pero al final la mamá no le puede dar eso. Porque ella tampoco lo tiene. Ella tampoco recibió el amor de su mamá. Y lo que Eilén quiere es recibir el amor de la mamá. De su mamá. Y para ella sentirse hija. Una hija amada. Una hija querida. Una hija reconocida. Una hija aceptada. ¿Ok? Y por eso. Pasa que. Que peleamos con los padres. Entonces cuando vienes. Y te das cuenta. De que. En realidad. La mamá sufre tanto como nosotros. Y que comprendemos su sufrimiento. Se libera toda esa carga. Que uno tiene. Como dijo la Pana. Uno se da cuenta. De que realmente. Los hermanos son hermanos. Los padres son padres. Los hijos son hijos. Y nada más. Cambia la vida totalmente. Porque te sales del rol. Te sales de ese rol equivocado. Ese rol intercambiado. Ya estás en tu posición. Y comprendes. Comprendes que ese es el único rol que te corresponde. Y que tu mamá o tu papá. No pudo estar en ese rol. Porque. No tuvo. El amor. De sus padres. Simplemente. Y esa comprensión. Es la que. Logra. Que nosotros. Empaticemos. Con ellos. Ya. Y ahí comienza. Un. Un mecanismo de sanación. Empieza a cambiar la vida. Como dijo la Pana. Que ya disfruta. A sus nietos. Disfruta a su hermano. Disfruta a sus padres. Ya. Porque ella ya no siente. Ninguna preocupación por ellos. No siente. Ninguna responsabilidad por ellos. Porque. Ella como hermana. Lo único que puede hacer. Es. Compartir con ellos. Puede. Puede. Uno puede reírse con los hermanos. Puede tirar la talla. Uno puede. Esconderle secretos. Así como. Si mi hermano se mandó una cagada. Y yo te voy. Yo lo curo. Porque es mi hermano. No es mi hijo. No lo voy a retar. Porque es mi hermano. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces. Eso. Eso pasa. Cuando comprendemos. Ya. Y al hacer esto. Estamos conociendo en profundidad. Nuestro propio inconsciente. Porque nos estamos dando cuenta. Como somos. Porque somos así. Y nos estamos dando cuenta también. Que esto es una repetición. Que estamos repitiendo el patrón. Con nuestra. En nuestra vida. Estamos repitiendo la historia de los ancestros. Sin darnos cuenta. Inconscientemente. Invisiblemente. Siendo leales a un programa. Sin querer. Sin que sea nuestro. Nuestra. Nuestra voluntad. ¿Me entienden? Así podremos nosotros encontrar el origen de todos los por qué. Que siempre nos hemos preguntado. Por eso es que al construir nuestro oscuro grama. Vamos a. Entender. Y vamos a. Ver. Por qué. Somos. Como somos. Y al saber eso. Como dijo la esposita el otro día. Tú lo dijiste. Dijo. Para saber quién somos. Primero. Tenemos que saber. Quién. No. Somos. La Pame lo entiende. Porque ella. Ella ya se dio cuenta. Que ella no es. La mamá. De sus hermanos. No es. La mamá. De sus padres. No es. La mamá. De sus nietos. ¿Ya? Y. Y cuando descubrimos. Quién no somos. Empezamos a descubrir. Quién somos. Realmente. Sí. Yo siempre. Anulé la paternidad. Yo siempre dije. Que no quiero ser papá. ¿Ya? Porque toda la vida. Me tuve que hacer cargo. De mis hermanos. Yo fui. Yo fui papá. Toda mi vida. De mis hermanos. Y cuando por fin. Me liberé. De ser el papá. De mis hermanos. Fui papá. Y ahora. Sigo siendo papá. Pero de mi hija. Que ahora sí. Me corresponde. Ese rol. Y lo tomo con mucho gusto. Y con mucho empoderamiento. En esta posición. ¿Ya? Es algo que puedo hacer. Porque mi esposa no me castra. ¿Ya? Y si fuera así. Sería fatal. Y no podría haber una relación entre nosotros. ¿Ya? Entonces. Tenemos que ver. Y reconocer. El origen de nuestros. De nuestro árbol. Para poder comprender. Todos los por qué. Todos los por qué. Y aquí. Es cuando comienza. Una sanación profunda. Y una sanación que. Que nos cambie la vida. ¿Ya? Porque renunciamos. A lo que nosotros. No somos. ¿Y qué no somos? Nosotros no somos pobres. De partida. Si nuestra familia es pobre. Eso es una cosa. Nosotros. Nadie de los que está aquí presente. Es pobre. Y si cree que es pobre. Está repitiendo. Un programa familiar. ¿Ya? Porque la abundancia. Y la riqueza. Es un derecho. Por nacimiento. Yo me siento abundante. ¿Ya? No tengo mi cuenta saturada. En millones de pesos. Pero me siento abundante. ¿Ya? Porque vivo en abundancia. Y sé que. Que en un tiempo más. La abundancia. Va a expandirse a mí. Y va a crecer. Y todo va a ir. Evolutivamente. Creciendo. ¿Ya? Porque. Que venga de una familia pobre. No quiere decir que yo soy pobre. ¿Sí? Entonces. Yo no soy pobre. Yo soy abundante. Nosotros. Nosotros no somos infelices tampoco. No somos infelices. Si creemos que somos infelices. O creemos que el mundo es un lugar duro. Difícil. O que la vida es así. Si estamos otra vez repitiendo un patrón familiar. Y que eso no es parte de nosotros. Porque nosotros si somos felices. Y si vinimos al mundo a ser felices. A disfrutar. Y a realizarnos. Por eso les digo que. Primero hay que renunciar a lo que no somos. Y al hacerlo en los curogramas. Vamos a ver. Y reconocer. Quién. O qué. Está en nosotros. Sin que nosotros nos demos cuenta. Sin que nosotros seamos conscientes de ello. Y al cazarlo. Construyendo los curogramas. Vamos a empezar a conocernos profundamente. Y a comprender. Por qué cresta somos así. Y por qué tenemos esas trancas. Esas trancas que tú te dices. Yo quiero ser exitoso. Abundante. Ser feliz. Y no lo logro. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué se vive esa situación? Entonces. Para. Para ir cerrando la clase de hoy. Yo quiero compartirles que. Al conocer mi curograma. Al hacer el esquema completo. Y al darle vueltas. Para allá y para acá. Al zamarrear completamente mi árbol. Para todos lados. He podido desentrañar. Y descubrir cosas. Que jamás me imaginé. Que estaban en mi árbol. Y que estaban. Influenciando en mi vida. Sin que yo me dé cuenta. Así de. De poderoso es. El asunto. Yo pensaba que era normal ser pobre. Que era normal. Tener un trabajo. En el que ganemos el sueldo mínimo. Y que era lo que yo tenía que hacer. Pero. Traicioné a mi familia. Y trabajé. Con contrato. Solamente un año. Durante toda mi vida. No he. No he trabajado nunca. Después de solo esa vez. No he vuelto a trabajar para nadie. He trabajado solo. Me las he rebuscado. Para generar dinero solo. Sin. Sin un contrato de trabajo. Entonces. Al descubrir esta información. Literalmente. Mi vida cambió. Porque. Ahora. Ahora sí sé quién soy. Y sí sé cuál es mi rol. ¿Ya? Como les dije. Profesor. Asistente terapéutico. Papá de Matilda. Esposo de. De la esposa. Y hijo de mi mamá. Hijo de mi papá. Hermano. Y de mi hermano. Hermano. Nieto de mis abuelos. ¿Ya? Y se siente como. Como que estás en el lugar correcto. Como que no tienes que ir a ningún lugar. Para sentir que estás en el lugar correcto. Esa es la diferencia. Y eso. Me tomó varios años. De dolor y sufrimiento. Y de esfuerzo. Porque. Como dijimos. Lo que hacemos es. Asistir a la gente. A las personas. ¿Sí? Nosotros no le cambiamos la vida a nadie. Nosotros no le. No. 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 No hacemos realmente nada por la otra persona. Solo asistimos. Le damos herramientas. Le compartimos conocimiento como este. Y la persona es quien finalmente es. Quien. Comienza la carrera. Y finalmente gana. ¿Sí? Por eso les digo que. Es un trabajo personal. Interior. Íntimo. ¿Ya? Muy profundo. Muy sanador. Y liberador. Y por eso es que. Toda esta información está abiertamente publicada. En. En el grupo. Para que todos podamos hacerlo. ¿Ya? Y el que no lo haga. Bueno. Se lo pierde. Porque. Tenemos la herramienta. Y está ahí. Solo hay que tomarlo. Y hacerlo. Hacer el esfuerzo de comprender. Estudiarlo. Aunque. Aunque cueste. Quizá. Que entre. Al principio. Pero. De a poquito. Va entrando. ¿Ya? Así que los motivos. Y los incentivos. A que ustedes hagan su propio programa. Y que puedan. Comprender. A sus padres. A sus abuelos. Sus bisabuelos. Y. Solo investiguen. Y busquen información. Porque esa es la parte 1. Nivel 1. ¿Ya? Más adelante. Vamos a. A saber. Qué hacer con eso. Pero ya. De por sí. Ver. Que. Cómo fue la vida. De nuestros ancestros. Ya. Todo eso. Ya. Es. Suficiente. Como para. Abrirnos la mente. Y. Y. Hacernos comprender. De dónde. Vienen. Todos nuestros sufrimientos. Y también. De dónde vienen. Todas nuestras bendiciones. Yo. Yo recibo muchas bendiciones. De mis ancestros. A través de los sueños. Y a través de. De otros medios. De canal. Con los que ellos se comunican conmigo. Y. Y es bonito. Porque. Porque el trabajo. Finalmente. Siempre es recompensado. El esfuerzo. Siempre es recompensado. A mí. Me compensan. Me recompensan. Todos los días. De muchas formas. Así que. Bueno. Para ir cerrando esta clase. Los motivos. Para que. Ustedes tomen. Las riendas. De su propia vida. Y. Y la transformen. En la vida. Que. Que quieren vivir. Yo quiero vivir la vida. Que estoy viviendo. En este minuto. Me gusta mi vida. La vivo. Contento. Porque. Porque. Siento que estoy en mi rol. Y eso es todo. O sea. Mi rol podría ser otra cosa. Cualquier cosa. Cuidar un bosque. Lo haría feliz. Si ese fuera mi rol. Pero no es mi rol. Mi rol es este. Y aquí tengo que estar. ¿Sí? En el futuro sabré por qué. Pero por ahora. Si se siente correcto. Y eso es suficiente. Para hacerlo. Así que. Por eso es un camino. De renunciar. De sacarnos de encima. Lo que no es nuestro. Hasta llegar a un punto. En el que vamos a quedar. Solamente nosotros. Y ahí. Aparece nuestra esencia. El quien. Sí somos. Primero tuvimos que. Destruir. Y desgranar. Y buscar. Y todo lo que. Estaba en nosotros. Pero que no es nuestro. Y sacarlo de encima. Renunciar. A la mierda. Y luego. Nosotros. Ahora nos toca. Como dijo la PAME. Ahora me toca a mí. Ahora me toca disfrutarme. Me toca pasarlo bien. Me toca salir. Viajar. Cortarme el pelo. Como yo siempre he querido. ¿Ya? Por eso. Que eso suceda. Ojalá lo antes posible. Porque así. Vamos a tener resultados. Mucho más rápidos. Bien. Voy cerrando la clase. ¿Alguien quiere decir algo? Breve. Para compartir. Ya van a ser las doce. Yo pensaba estar una hora. Pero siempre me pasa lo mismo. Estamos. Llevamos casi tres horas. Así que. ¿Alguien quiere decir algo? Yo. Por mi parte. Siento que. Al compartirles esto. Estamos. Como. Transmitiendo. Lo que se quiere transmitir. Espero que se entienda. Lo que. Lo que digo. Lo que. Y. 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 Y que. Y que les sirva. Para que ustedes puedan hacer su trabajo. Y si. Obviamente. Si ustedes necesitan. Alguna información. O. Tienen alguna duda. O pregunta. Pueden escribirme. No sé cómo llegaron acá. Algunos llegaron por correo. Otros llegaron por. Por. Facebook. Pueden escribirme. A mi Facebook. Personal. O a Whatsapp. Aquí voy a ponerles el Whatsapp. En el chat. Es un. Es un link. En el que ustedes. Ustedes. Hacen click. O no sé si les da como. Como link. No. Bueno. Ese es mi número. 5. 6. 9. Respondiendo a la pregunta de Vanessa. Vanessa. Yo. Si. Estoy. En este minuto. Estoy haciendo un curso de formación. Como asistente terapéutico. Y tenemos clases todos los viernes. Este. Esta formación. En esta formación. Yo. Enseño. El origen de la enfermedad. Visto desde la biología. Desde la mente. Desde la emoción. Y desde la energía. Enseño. Ancestrología. Enseño. Tarot. Y constelaciones familiares. Ya. Y al final del curso. Yo les enseño. Marketing digital. Para que aprendan a promover sus servicios. Como terapeutas. Como asistentes terapéuticos. Esa formación. Ya comenzó. Pero tengo las clases grabadas. Para quien quiera. Iniciar. Llevamos dos clases. Y esas dos clases. Están grabadas. Y están. En subidas. A internet. Y. Y cualquiera que quiera. Ingresar a ese grupo. Tiene que ver. Las dos primeras clases. Para que se pueda unir. Este viernes. A la tercera clase. Que justamente. Este viernes. Vamos a iniciar. El módulo dos. Que es. Ancestrología. De hecho. La Caro. Que está conectada acá. Ella es parte del grupo. De formación. De asistente terapéutico. Y ella. Ya. Ha estado. En las primeras dos clases. Y. Y. Continuamos. El viernes. Con. Con esta. Formación. ¿No? Esta formación. Tiene un valor. Súper accesible. Vale 30.000 mensual. Y son las cuatro clases. Una por semana. Que dura tres horas. ¿Ya? Obviamente. Debe. Debe. Tener un. Un. Un valor. ¿Cierto? Porque es una formación. ¿Ya? Es algo. En donde. En donde. Nosotros. Vamos a. Aprender. A asistir. A otras personas. Por lo tanto. No. No tiene. Por lo tanto. Es algo. Complejo. ¿Ya? No es como. No es como. Tan sencillo. Ya. Es difícil. Todos los que estamos presentes. Podemos hacerlo. Todos podemos convertirnos. En unos. Tremendos. Asistentes. Teralópticos. Pero. Hay que estudiar. Les digo de una. Hay que estudiar harto. Hay que. Prepararse harto. Hay que. Practicar harto. Y sobre todo. Lo más importante. Es. Hacer. Un trabajo interior. Muy profundo. Que es lo que. Hemos hablado. Durante este ratito. El curso. Dura tres meses. Vanessa. Yo calculo. Que dura tres meses. Porque. La información es harta. Ya. Tenemos libros de apoyo. Que. Que tenemos que leer. En paralelo. A la. A la formación. Y. Tenemos tareas. Ya tenemos. Construimos la. En los programas. Estudiamos el tarot. Tenemos que pintar. Nuestras propias cartas de tarot. Que yo se las envío. En blanco y negro. Ustedes las imprime. Y las pintan. Ya. Con el manual. El instructivo. De completo. Para saber. Cómo pintarlas. Porque las cartas del tarot. Van a ser nuestra herramienta. De intervención. Cuando. 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 Hagamos nuestras terapias. Ya. Esto es algo que se puede. Complementar con otras terapias. Si usted es reiquista. O hace cualquier terapia. Al conocer el árbol familiar. Usando el tarot. Y constelando esas heridas. Del origen de la enfermedad. Sus terapias. Pueden. Potenciarse demasiado. Yo lo uso. Con. Hipnosis. Con. Código de la emoción. Con. Constelación familiar. Con. Tarot terapéutico. Voy mezclando todas las cosas. No. No me quedo yo. Atrapado en una sola. Depende de la persona que me llegue. Yo. Utilizo las herramientas que tengo. Así que. Bueno. Para las personas que quieran unirse. Este viernes vamos a comenzar. No hay matrícula. Solo ustedes. El que quiera. Participar. Comenzar. Solo tiene que. Hacer el pago del primer mes. Y ya está. Dentro. Y. 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 Los meto. Al whatsapp. Donde compartimos la información específica. Para los. Para los asistentes terapéuticos. Porque. Como les digo. Está. Está. El grupo de estudio. Que es este. Que es un grupo de estudio abierto. Donde yo acá. Comparto con ustedes. Toda la información que tengo. Abiertamente. Libremente. Pero también está la formación. Más profunda. Que es la formación de los viernes. Que eso yo no lo puedo hacer abiertamente. Tiene que ser específicamente. Es específicamente. Para las personas que quieren formarse. ¿Ya? Por eso es que. Es que. Hago la diferencia. Entre lo que hacemos aquí. Y lo que hacemos los días viernes. Obviamente. Yo voy a seguir compartiendo. Un montón de cosas con ustedes. Pero. Pero lo de los viernes. Es específico. O sea. No tiene caso. Que yo les hable sobre. Sobre. Por ejemplo. Cómo asistir a una persona. Por quien no viene el caso. Acá. Estamos hablando de otra. De otro tema. Pero el viernes. Con los estudiantes. Sí. Tengo que hablar de eso. Y sí. Tengo que compartir toda esa información. Por eso. Son dos. Cosas aparte. Bueno. Escríbanme ahí. Al whatsapp. Y yo. Los meto al grupo. Y ahí. Les envío toda la información. Así que. Yo. El próximo domingo. Voy a tener otro tema. Para hablar con. Con ustedes. Y. Y. Bueno. Pueden sugerirme igual. Por ahí algo. Así que. Bueno. Me. Termino por despedir ahora. Ya. Ahora sí. Y. Gracias por. Por escucharme. Por. Por poner atención. En lo que. En lo que dije. Y. Y espero que esto les sirva. Ya. Cualquier cosa. Que quieran saber. Me preguntan. Yo. Les puedo responder. Con mucho gusto. Y. Nos vemos. Cuando quieran. El próximo domingo. Voy a estar haciendo otra transmisión. Sí. Para que sigamos. Aprendiendo. Ya. Los dejo por esta noche. Gracias. Pame. Por. Por participar. Y compartir. Gracias. Eileen. Gracias. María. Ingrid. Andrea. Miriam. Evelyn. Ya. Gracias. Yvonne. Javiera. Jessica. Carla. María. María José. Pamela. Con la Pamela nombré. La Valentina. Vanessa. Yumi. Gracias por participar. Gracias por. Por escuchar. Mis locuras. Bueno. Como. Como. Ovejas Negras. Ya. Me despido. De oveja negra. A oveja negra. Nos veremos. En la próxima. Transmisión. A todos. Buenas noches. Chao. 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 ¡Gracias!